Si Dios me hizo así Que puedo ser cheo Cambiar no podré Y tampoco quiero Nací parrandero, bohemio y galán Mi vida es alegre, yo la sé gozar Nací parrandero, bohemio y galán Mi vida es alegre, yo la sé gozar Me gusta el buen vino La vida dueña Y con mis amigos Compartí problemas que nunca me falten Una chica buena Que me dé cariño y comparta mis penas Nací parrandero, bohemio y galán Mi vida es alegre, yo la sé gozar La vida me ha dado Lo que yo he tenido Por eso es que tomo Mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas y amigos Esto no me importa Yo sé conseguirlos Si Dios me hizo así Que puedo hacer yo Cambiar no podré Y tampoco quiero Nací parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre, yo la sé gozar Nací parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre, yo la sé gozar Nací parrandero La vida me ha dado Lo que yo he tenido Por eso es que tomo Mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas y amigos Esto no me importa Yo sé conseguirlos Lo que yo he tenido